Indudablemente que es uno de los establecimientos deportivos de Santa Fe, sobre el cual más se reclamó en los últimos tiempos que necesitaba una mejora. Estamos hablando del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Finalmente, antes de lo que es la salida al actual gobierno, se hizo una inversión cercana a los 87 millones de pesos para mejorar las instalaciones, desde la pileta y también el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, conocido como CAR, en Santa Fe, y esas obras fueron inauguradas esta mañana. Entre las obras habilitadas se destaca la nueva cancha de césped sintético de agua de hockey que será utilizada por la Asociación Santa Fecina. El Master Plan incluyó una etapa de infraestructura que consistió en poner en condiciones la situación actual de todo el predio. A mí no me cabe ninguna duda que es un legado por excelencia que deja el Frente Progresista. Es decir, esto se hizo antes de la vuelta a la democracia, el CAR, y que hoy realmente después de más de 30 años se está haciendo una inversión en solamente esta parte más de 80 millones de pesos, que permite particularmente también a aquellos que tienen el alto rendimiento, deportistas y atletas que están de la provincia de Santa Fe, y fortalecer el sistema deportivo, que tiene que ver, que lo hacemos con los clubes, con las asociaciones, aquí las distintas asociaciones intervienen también, sumándole a lo que se hace el deporte de base con el Santa Fe juega, si realmente es fortalecer lo que tiene que ser una política social como desarrollo deportivo, que así le interpretamos nosotros del gobierno. Los trabajos contemplaron la reforma y ampliación de los vestuarios y la construcción de una nueva sala de musculación. Como lo señalan los funcionarios, la obra genera una articulación entre el sur y el norte, entre el ISEF y el flamante centro de alto rendimiento deportivo. Se construyó este gimnasio que ustedes están viendo, en donde es para la práctica de deportes de contacto, como karate, taekwondo, lucha, también para la sobrecarga. Se remodeló el centro de evaluaciones médico-deportiva, también que funciona desde la provincia de Santa Fe, en donde los deportistas de alto rendimiento realizan sus evaluaciones y como consecuencia de eso tienen sus planes de entrenamiento para los entrenadores. Se remodelaron también baños y vestuarios para hacer una infraestructura moderna que tenga que ver con lo que hoy se requiere en el deporte, con salas de frío, de doping, y bueno, también se inauguraron vestuarios para el lado de la cancha de hockey, que también se está estrenando, una cancha de la mejor tecnología, una cancha de agua, para la práctica y para la realización de actividades internacionales o nacionales de eventos de gran envergadura. La inversión llega a los 86 millones de pesos y más el equipamiento y más toda la tecnología que se le pone al espacio para lograr esto.